Otra de las aplicaciones del teorema de Pitágoras consiste en calcular un cateto conociendo la hipotenusa y el otro cateto. En este caso escribimos en el primer miembro los catetos. B cuadrado más C cuadrado igual A cuadrado. Ejercicio resuelto. ¿A qué altura se llega con una escalera de 2,5 metros si se coloca la base a un metro de la pared? Dibujamos la escalera apoyada en la pared con los datos del problema. Los datos que nos dan son. La hipotenusa mide 2,5 metros y un cateto 1 metro. Pregunta. Calcula a qué altura llega la escalera que es el otro cateto. Como tenemos que hallar un cateto escribimos la fórmula del teorema de Pitágoras con los catetos en el primer miembro. B cuadrado más C cuadrado igual A cuadrado. Implica el cateto B que mide 1 al cuadrado más el cateto C al cuadrado que es el que tenemos que calcular igual a la hipotenusa que es 2,5 al cuadrado 1 al cuadrado que es 1 más C cuadrado igual al cuadrado de 2,5 que es 6,25. Implica C cuadrado igual a el 1 que pasa al segundo miembro restando 6,25 menos 1 que son 5,25. Como C cuadrado es igual a 5,25 tenemos que hacer la raíz cuadrada. C igual a raíz cuadrada de 5,25 que es 2,29 y las unidades que son metros. Con calculadora Con calculadora raíz cuadrada paréntesis 2,5 cuadrado menos 1 cuadrado Se cierra el paréntesis Igual 2,29 1 5,29 5,29 9,26 6,27 19,26 19,26 20,28 20,rition 20,31 20, veggies 20,31 20,35 21,29 20,37